Ahora sí, bueno, estábamos con Jengu y Karen que estaban conversando. ¿Algo que quedó, Karen, o que tú quieras recalcarle o explicarle a Karen de Joyenco? Lo que pasa en cuatro paredes y entre dos personas, siempre va a quedar de alguna forma ahí. Ella puede venir y contarte algo y yo puedo sentarme o ir a un amigo y contarle algo. Siempre he sido una persona bien transparente y sincera. Y creo que por eso los problemas me han sobrado. Y tú sabes que es una persona que no tengo el filtro y cuando veo una injusticia, soy de las personas las cuales defiendo mucho eso y cuando tengo que defender algo que no me parece, lo defiendo. Quería yo preguntarte algo porque tengo una información. Me dicen que cuando Karen Dejo hizo una conferencia de prensa donde estuvo Paloma sobre la tienda de Karen, ¿tú fuiste a cubrir la conferencia? No, no, no fui. ¿No? Pero acá me tengo, Paloma se fastidió, pero ustedes se encerraron en un camerino y se besaron. ¿Eso me puedes explicar? No, no, no. Pero en ese entonces yo hablaba con ella y en ese entonces intentamos volver. Yo recuerdo que intentaron volver y en eso aparece la historia del papi. No, es que tú te ríes. No, tú te ríes, pero es que lo que pasa es que lo que pasa es que Paloma se ha molestado por el informe que nosotros sacamos y en realidad es la verdad, ella intentó contigo volver, pero en eso aparece el papi. Y luego cuando estaba con el papi saliendo también salió con Facundo. Entonces, ¿ahí hay mentira o no? A ver. Karen, ¿sabes algo? Claro, tú querés saber. ¿Por qué ella está molesta con este programa, por ese tema? Bueno, digamos que Paloma quizás esté incómoda porque ella estuvo trabajando en combate, siendo muy responsable, dando lo mejor de ella como profesional. No tiene nada que ver, ¿no? No, escúchame, y después cuando ella decide retirarse del canal para emprender otro proyecto televisivo, se dicen, ah, ahora que ya me fui, ahora hablan sacando a mis carlitas. No, pero estando Paloma el año pasado acá, Yenco lo contó más o menos en cuando sucedió los hechos. El tema profesional no tiene nada que ver, ¿no? Inclusive lo molestaban cuando venía el papi acá y se lo sentaron al costado de Yenco y se empezaron a decir cosas y hablaban, claro, son de broma, pero que lo veías detrás de cámara. Es que también él está dejando entrever muchas cosas. Si a ti te molesta que Paloma se siente y hable de ti, en todo caso tú tampoco no tendrías que sentarte y hablar de ella y también dejar entrever muchas cosas. Por eso digo, es parte de la experiencia de vivencia de cada uno. Ojo, yo hablaba de las cosas que en realidad me parecía correcto hablarlas y porque yo trabajaba en un programa de espectáculo. Si es así, no tenía absolutamente nada que hablar de ella de la nada. Ahora, yo estoy respondiendo ante ciertas cosas que no me han parecido. Pero yo quiero que me quites una duda, Karen. ¿Por qué? Tú eres muy amiga de Paloma. Cuando ella regresaba conmigo, intentó regresar conmigo, ¿también salía a la par con Eduardo? Yo no lo sé. Tú estás dejando entrever esas cosas. No, 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 te estoy preguntando. No, es que yo no me puedes a mí, me puedes pedir una respuesta. Es tu relación. Tú tenías que asumirla con responsabilidad. Ustedes han tenido sus errores. No puedes responder lo que te conviene nomás, Karen. Perdón, yo no estoy respondiendo nada. Yo no soy quien para responder carencias o cosas que pasaron dentro de su relación. El que tiene que responder eres tú. Tú eres la que he vivido. Tú sabes lo que ha pasado a puertas cerradas. Yo me estoy quedando callada. Yo estoy totalmente siendo pertinente ante la situación. Por más que Paloma sea mi amiga, yo también a ti te considero mi amigo. Yo también. En algún momento creo que ustedes se tienen que sentar. Creo que ustedes... Tengo cinco. Si ahora han pasado cosas a puertas cerradas, ¿tú por qué no las expresas para que todo esté claro? Claro, porque... ¿Es tan difícil? Porque también podría ir a salir a desmentirlo. Seguimos con la duda. Seguimos con la duda. Ella dice que ella adoptó una personalidad para satisfacer... Para que dejar mal a una persona, no entiendo. El día que termina, ¿qué pasó? Es como que yo también tuve que adoptar una personalidad. ¿Por qué? Porque yo dejé de ver a mis amigos bastante, de frecuentarlos. Bueno, pero en toda pareja, cuando uno se enamora fuertemente, te dejas de ver a tus amigos, a tus amigas. Pasé las dos navidades junto a ella en Brasil, dejé... A ver, ya te voy a poner las cosas claras. Dejé hembras... No pasé navidad con mi abuela porque quería estar con ella, porque ella quería ir con su familia. Cuando la familia de ella venía, yo los dejaba hacer cosas por estar con ellos. Claro, porque venían pocos días. ¿Qué cosa es eso? Dejar las cosas que yo tengo que hacer o mi personalidad porque tenía que atenderlos. Pero ella es parte de, ¿me entiendes? Está dejando entrever algunas cositas que definitivamente ella al escuchar puede decir lo contrario, pero sin embargo creo que ella se va a quedar callada. Ya está soltando cada vez más cositas. No lo sé porque finalmente creo que ella la están promocionando en otro sitio, le hacen preguntas, Yenco queda como un puerco ante la... Ella nunca me lo mentí. Pero déjame terminar, porque ella siempre dice, responde lo que le conviene y el reportero viene y me remata acusándome de algunas cosas que son totalmente... Yenco, pero a ver, ahí vamos al hecho. A ti te paran acusando, te dicen patán, te dicen maltratador de mujeres, pero tú no tomas cartas en el asunto. Te decimos, si te dan todo de fastidia, que te digan patán, que te digan que la golpeaste... Precisamente de ese tema, vamos a ver un videíto que tiene relación con lo que estás hablando. A ver, porque él no manda la carta notarial. A ver. Por favor, Junior. Yo quiero aclarar, me están diciendo muchas cosas que no son. Me están diciendo que yo lo denuncié a Yenco, que hubo una agresión de por medio. Agresión física, ¿no? Jamás. Él jamás me tocó, no fue eso. ¿Alguna vez te levantó la mano? Nunca. Nunca. Él le puede tener un carácter fuerte, pero eso no significa que él sea una persona golpeadora, una persona agresiva, ¿no? Conmigo nunca, jamás. Se habló mucho de los celos de Yenco y su agresividad. También se dijo eso, ¿no? Sí, pero de su agresividad no significa que él sea un golpeador y ni que me haya alzado la mano. Eso nunca pasó, quiero aclarar una vez más. Conmigo se ha portado súper bien. La gente me especula mucho sobre las agresiones, ¿no? Como si yo te hubiera agredido, como si yo hubiera sido un pegalón o yo te hubiera agredido físicamente. Eso nunca pasó, que tú nunca me agredió, nada, nunca pasó, jamás. Bueno, dicho... Fue una en marzo, dos en mayo y una en julio. Y prácticamente tres millones de veces ha dicho Paloma que tú jamás le has golpeado. Y falta cuando me senté con ella acá también, no la tos. Sí, recuerdo que te lo pregunté ahí delante tuyo. Entonces, ella ha dicho que tú jamás la has golpeado. Ya, pero ella te golpeó a ti el día que ustedes terminaron. A mí, como lo vuelvo a repetir, me estoy aguantando de no soltar una bendita lágrima acá en vivo. Porque déjame... Porque me duele. Me duele, me duele, me duele en el alma que me insulten y que me digan algo que no soy. Carajo, ¿hasta cuándo voy a tener que aguantar eso? Porque yo no puedo reaccionar porque si en la calle me dicen, oye, tú eres tal cosa. Yo no puedo ir y reaccionar mal. Porque si yo reacciono mal ya tengo la culpa de la situación. Pero ellos me agreden. Me agreden verbalmente y me agreden psicológicamente también. Porque yo no soy eso. Yo no tengo que cargar esa cruz. Yo no tengo que cargar esa maleta. ¿Me entiendes? Entonces, hace poco también estábamos en una discoteca y unos patas me insultaron sobre ese tema. Y yo, tú me conoces como soy, me controlé bastante y seguí de frente. No puede ser. O sea, hay personas que me hacen ese tipo de broma cuando es un tema en realidad muy delicado. ¿Cuántas mujeres acá en el Perú en realidad son golpeadas, son maltratadas y nadie hace nada? ¿Me entiendes? Y que tomen ese tema tan a la ligera, insultándome como el reportero que afirmó algo, donde ella salió, ¿no? Que dice que yo la maltrataba psicológica y físicamente, que voy a tomar cartas en el asunto. Ahora sí, ¿ya? Ahora sí. Ojalá, Yenco, porque tú siempre dices que no lo haces. Lo que vas a hacer es algo económico, ¿no? Y es todo tedioso y es muy largo. Sí, pero... Entonces, no es justo, Kurt. Porque yo sí quisiera darme una oportunidad para volver a enamorarme. Yo ahorita tengo una barrera, obviamente, por la experiencia que he tenido, porque he salido de un divorcio. Y yo sí quisiera volver a enamorarme, tener una relación. Yenco, toma tu agüita. Ahorita regresamos con Hola a todos el show de las mañanas. Ya venimos.